Así no va a resultar, así no va a resultar Hagamos un orgullo con el siguiente piso que es mexicano Y los muchachos de atrás Quiero que todos juntos le demos la bienvenida a nuestro hermano buen chico G Los muchachos, cabrón, pero no siento ayuda Que traza pinche banda Que traza pinche banda Vamos bien cabrones o qué pedo Por favor cabrones, ¿te acuerdas yo? Mi carnalito Calle Cardona, HCP, Burro Saúl Gis aquí, Rivera por allá, es un pinche gusto, mi carnalito de Perú, aquí está una bulla para Perú, cabrones, con chica madre, aquí está mi carnalito de Nicaragua, una bulla para Nicaragua, cabrones, una bulla para Colombia, una bulla para Latinoamérica, cabrones, a huevo, a huevo, pues estoy a gusto compartir con todos ustedes, cabrones, de verdad que siempre es un orgullo estar con la nueva escuela y la vieja escuela, Disturbed tenía años que no lo veía yo, aún me hacen nada, en la calle Cardona, se estaba quitando el Rolls de Kirin, ya se estaba rotizando ahí, güey, ¿Quién me movió tan mal? Dale, carnalito, me voy a tirar un showcito de esta canción, se llama Daz por mis venas, carnalito, ¿Quién me movió tan mal? Dale, carnalito, Conexión 31, Prova Gold Music, No play back, cabrón, no play back, cabrón, ¿eh? No play back, cabrón, no callo, ¿eh? Si tocamos, no recombie, carnalito, cabrón, no recombie, carnalito, En el sistema llega, es mi verdad es que a los poderos todos suenan. Le doy bajo esta ciudad de salero que quema, y hasta aquí se llega, pidero que no nos presenta. Como ya viene, sacando las cosas, en la ciudad de la calle, en la mezcla perfecta. Ya hay que decir la cicatina, siempre está la diva, la madrugía, tía, siempre para desde arriba. Ella canta de malo con todos los que atidas, y va a ser grande, 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 y va a ser grande. La policía. Si no es por venta, ya vamos en cuenta, ya vamos dentro de los que a mi uno nos muestra. Si no en la calle, yo no tengo discutido, si no hay su depredada, me deja perdido, si no pico que tal, te suenan sin hilo. En estos huevos, en estos huevos somos un vestido, de las razones de todos los que atentan. Somos las sombraderos, pasos políticos, suenan, 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 suenan. Si esto está, se me corren por las penas, mi corazón me haqué. ¡Pum, pum, pum! Cuando escucha al B.J. y canta la canción, y la voz se levanta su venena, y la voz se queda a la vez en un tema. Se la va a ser duro, que nadie lo trena, y me falló la sección de la escena. Que no me falló la sección de la escena, que no me falló la sección de la escena. No sabes donde toda la gente se me quema Pero yo voy a ver, ya tú sabes, en la vela Eh, yo en fin, nada, tú no como estamos, estamos siempre free Sí, ay, yo me sentí a un besito, un carácter, un besito, voy a romper Bueno, oye, yo, colombiano, desde calle Bartona Ah, no, perdona, estamos aquí y no es broma Ah, en el chocopo, ya tú sabes que lo ves Tomando un salado, yo te digo, te ves Yo me asco a tirar en la 103, ya tú sabes cómo la pendejo, oye, ve Eh, yo no puedo no mexicales, si me cruzo la frontera, ella sabe que vengo pa' aquí Yo soy el hijo de la calle, yo soy el pueblo que te hace un desfale Yo soy la voz que no escuchaba a nadie, yo soy la verdad de mil millones de verdades Yo soy el hijo de la calle, yo soy el pueblo que te hace un desfale Yo soy la voz que no escuchaba a nadie, yo soy la verdad de mil millones de verdades Una huida para todos ustedes cabrones Gracias, gracias, gracias Dime, guarde un poquito Eso fue, no, por mis velas cabrones Párrala cabrón, párrala Quiero que me acompañe en esta canción que viene a continuación No más que me estoy holgando para ver Se pone caliente aquí, bro Hay que rebajar cabrón Hace ejercicio, no sé, algo cabrón Deja las cervezas en pan ya Pues sí Ya que me acompañen con este coro Es sencillo Saludos a mi canalito Pizque Es que van live en la casa cabrones Ese coro es muy sencillo Yo creo que todos me van a acompañar con este coro Cuando yo le diga La 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 Usted me dice La 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 Si yo digo La 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 Usted me dice Ese es el coro ¿Listo o qué? Sobe Talga La 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 Usted me dice La 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 Usted me dice La 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 V A A A A A A A A A Err mil Saben que tenía Robinson mi cabeza, soy un discurso Si sabes que tienes posibilidad de se leer o su mundo Un ayudo Si se ilum Awesome se alertan al mundo La 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 … La 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 … Lala la la … La 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 … La 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 … Y yo lo que camina en toda multitud, aquí si la estima está y esto es pa' que nunca lo dure. Pero vengo de teca, en mi descripciones, adiciones, estaciones. En mi manera que te explico, en el semi-lingu, estilo callejero y eco, yo soy amigo. En mi motivo, en mi actitud, en mi disciplina, mira tornele, doble nivel, en mi nivel de la soledad, en mi vida, 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 en mi vida. y no te dragons, necesidad de despertar un día, y entenderás que estos regalos que no adufina. ¡Y cantarás tú con los otros, esta melodía, que la confuse tan un día! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Lista,ista,ista,ista! ¡Sú para todos ustedes no! ¡Suscarbones! Un abullo para todos ustedes La 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 Y esa canción se llamó La 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 Se llama East Coast Cosa Y bueno East Coast Ahora me voy a tirar un poema East Coast East Coast, East Coast Puro pinche East Coast East Coast Connection Bueno Esta rola que viene por ahí Se llama Que viva mi raza Y esta rola Cuando yo digo mi raza No me estoy refiriendo A los mexicanos Me estoy refiriendo A todos nosotros los latinos Que vivimos De cierta manera Pensamos de cierta manera Y actuamos de cierta manera Nosotros Todos nosotros los latinos Somos Raza Así es que cuando yo digo Que viva mi raza Usted dice Que viva mi raza Que viva mi raza Si yo digo Que viva mi raza Que viva mi raza Que viva mi raza Eso chingada madre Caralito Ya me he respirado otra vez No van wey Pichis lagartijas No me están haciendo daño No me están haciendo bien wey Pero es que el pedo Que me la estoy comiendo El chicharrón Y yo creo que así Así me da el pedo Y ya no me he visto ¿Qué no sabes? Chale con el Alex Sultra Globo Gold Music Globo Gold Music ¿Puero discos, cabrones? ¿Discos? ¡Suscríbete!